El hombre lo que quiere es su pan Las habladorías le bastan ya Porque estas nada le dan Pues un, dos, tres Pues un, dos, tres Compañero en tu lugar Porque eres el pueblo afiliarte ya En el prensa popular And just because he's human He doesn't like a pistol to his head He wants no servants under him And no boss over his head So left, two, three So left, two, three To the work that we must do March on in the work of United So left, two, three 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 Gracias.